El Growth Institute es un aliado estratégico de Cofose, del Foro Go, y tenemos la suerte y la fortuna de tener a Daniel nuevamente con nosotros, que nos va a dar un tema importantísimo. Así que, gracias por estar. Aprovecho también para comentarles que el día martes vamos a seguir con el E-Commerce Go. A todos los que ya se registraron les va a llegar en automático la liga de acceso el día martes una hora antes. Les recuerdo que ya hoy Daniel le va a poner ya el monio al módulo 2 del E-Commerce Go, que hablamos de escalabilidad, y vamos a pasar el día martes, el martes 13 de abril, al módulo 3. Que lo va a impartir Juliano Márquez de Privalia, y vamos a estar hablando de lo que es la propuesta de valor. Así que seguimos creciendo, lo seguimos alimentando de información. Sepan aprovecharla, cualquier inquietud que tengan saben que se pueden acercar con nosotros. Y ahora les voy a dejar la liga de acceso al chat de WhatsApp para quien no esté adentro pueda unirse a este ecosistema. Sin más, muchas gracias y mucha suerte. Les dejo el micrófono, Gerardo y Daniel. Muchas gracias, Pablo. Daniel, bienvenido. Ya una persona que nos ha compartido muchísima información de valor y que estamos hoy encantados de volver a tener. Daniel Marcos, CEO y cofundador de The Growth Institute. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está tu micrófono muteado, eh? Ahora sí, ya. Gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. Me gustaron de estar con ustedes. No, pues un gusto. Te dejo con el micrófono para que puedas comenzar. Muchísimas gracias. Arrancamos, entonces. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a platicar hoy de estrategia. Déjenme presento mi pantalla. Ahora se pongo en presentación y arrancamos. Este, en la plática anterior hablamos un poquito del modelo generalizado de que es scaling up y en esta plática me dijeron por qué nos enfocamos más a estrategia, ¿no? Y la estrategia, lo importante de la estrategia es poner a tu equipo en la misma página, ¿no? Nosotros queremos una herramienta muy, muy poderosa para escalar en 2021 y ahí te va lo más difícil. Porque la gente me dice, Daniel, quiero que todo mi equipo sea en la misma página. Digo, sí, pero primero tienes que escribir la página. No puedes ponerlos en la misma página si tienes un lugar donde les expliquen la estrategia. Entonces, primero tienes que construir esa página para poder poner a todo tu equipo en la misma página. Y la realidad es que se oye muy difícil, digo, se oye muy fácil y normalmente en la cabeza del director o directora general es muy sencillo. Pero cuando luego te bajas al resto de la organización, te das cuenta que no está así. De hecho, como ejemplo, yo cuando me están contratando para ayudar a una empresa a implementar este modelo y tal, digo, no, es que seguramente tu equipo no tiene claridad qué tiene que hacer. Y me dicen así medio ofendidos. O sea, todos en mi equipo saben qué tienen que hacer. Le digo, puedo hacerte una prueba. Sí, sí, me salgo al pasillo. El primero que va a caminar en el pasillo lo agarro, lo meto a la oficina. Le digo, dile a tu jefa o a tu jefe cuáles son las tres prioridades importantes de la compañía. Y se quedan viendo así y se pueden temblar. Vender más, gastar menos. Espérame, pues todos sabemos que tenemos que vender más y gastar menos. No, cuánto más vamos a vender, de qué producto, cuál iniciativa. O sea, tiene que ser mucho más preciso. Entonces, normalmente la estrategia se queda muy arriba y se queda medio en una nube que no la puedes realmente definir y comprender. Cómo le das para bajarlo de una forma tan clara y sencilla que todos en la organización lo puedan entender. Entonces, vamos a caminar en si quieres poner a todo tu equipo en la misma página, cómo crear esa página para que tu equipo pueda estar en la misma página. Entonces, vamos a platicar sobre un plan estratégico y te voy a ir a dar ejemplos de cómo se llena cada cuadrito. Y al final te voy a dar un ejercicio para ser juntos aquí y lo vamos a discutir en conjunto aquí. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? ¿Se ve la presentación bien y demás? ¿Estamos bien con eso? Sí, Daniel, todo se ve perfecto. Muchas gracias. Ok, arrancamos. Entonces, tenemos una hora y veinte más. Me voy a tardar más o menos como una hora en conocimiento y luego nos vamos quince, veinte minutos de preguntas y respuestas al final. All right. Entonces, un poquito sobre mí por los que no estaban aquí la vez pasada. Emprendedor, igual que ustedes. Al igual que ustedes, me levanto todos los días en la mañana y ver cómo le hago para servir más clientes, para crecer mi negocio, para ayudar más a mi equipo a crecer, para pagar nómina y demás. Estas son algunas de las empresas que he estado asociado en mis veintitán times a ser emprendedor y CEO. Y vamos a platicar un poco de lo que hemos aprendido en esta historia. Hoy tengo una empresa que se llama Growth Institute. Lo que hago es me asocio con autores como los que ven aquí en la pantalla para traer su conocimiento y contenido a mucho más empresas a nivel mundial en un precio y formato que haga sentido para pequeñas y medianas empresas. Como ejemplo, hoy hemos servido ya a ejecutivos en 68 países, más de 50 mil ejecutivos de 10 mil compañías diferentes. Y por otro lado, cuando me hablas con vos y me dicen, Daniel, te invitamos a dar una conferencia para servir a empresarios y empresarias en León o en el estado de Guanajuato, que digo, ahí estoy. ¿Por qué? Ahí tengo que estar. Es parte de lo que hago. Entonces, ahorita vamos a platicar un poco en la estrategia y les va a quedar mucho más claro el por qué, pero eso nos dedicamos y por eso estamos aquí. En este entrenamiento me comprometo a brindarte información acerca de la herramienta número uno que puedes usar hoy para fortalecer tu estrategia. Y dos, cómo usarla para poder alinear a tu equipo y tener mejores resultados. Les mandamos un PDF, el que no lo he podido bajar. Si escanean ahorita este código de barras, van a poder irse a un documento donde aquí están las herramientas que vamos a usar ahorita con ustedes, que es el plan estratégico y los siete estratos de la estrategia. Todo lo que voy a ver el día de hoy está en estas tres páginas de esta herramienta. Es un documento descargable que ustedes pueden modificar en PDF para poder llevar su estrategia ahí, para que todo lo que aprendas, mientras lo vayas aprendiendo en esto, lo vayas implementando en tus hojitas y sea algo sobre tu empresa que puedas implementar saliendo de esta clase. Ok, entonces, como, digamos, continuidad de la sesión pasada y como introducción a esta, nosotros creemos que tienes que tomar cuatro decisiones correctamente para poder escalar tu empresa al siguiente nivel. Entonces, te voy a platicar de las cuatro decisiones, cómo se siente cada decisión en tu negocio y me voy a enfocar en la estrategia el día de hoy. Ok, primero, equipo. El equipo correcto, el equipo, que tengas un buen equipo, se refleja en tu felicidad y la libertad, o la felicidad del equipo y la libertad del equipo. Oye, no me puedo ir de vacaciones, porque me voy de vacaciones y me hablan 40 veces al día. No tienes libertad. Oye, trabajo todo el día, no me puedo ni ir a cenar porque están con problemas y drama. Tienes un problema de equipo. Oye, no nos divertimos juntos. Todo el día nos estamos metiendo el pie y hablando mal en la espalda del otro y demás. Tienes un problema de felicidad. Cuando el equipo es correcto, están alineados, saben qué hacer y tal, y tienen la cultura correcta, nos divertimos todos, nos las pasamos bien como equipo, disfrutamos trabajar juntos y aparte tenemos libertad en nuestra vida. Como ejemplo, nosotros en la oficina tenemos una política que si mi equipo, después de trabajar, se quieren ir juntos a tomar una cerveza, a cenar, yo pago siempre la cuenta. Y me dicen, ¿pero por qué? Porque si saliendo de la oficina todavía quieres pasar más tiempo con tus compañeros de trabajo, eso quiere decir que les encanta trabajar juntos y son amigos entre ustedes y va a reforzar la relación entre ustedes personal si se van después a cenar y a tomar unas copas y tal, y eso les va a ayudar a trabajar mejor en la oficina. Entonces, mi equipo muchas veces me escribía, me decía, oye, no vamos a ir a tomar a cenar y tal, ¿te importaría pagar la primera ronda? Claro que sí, siempre pagaba por nosotros para ayudar a que se reúnan más, se diviertan más como equipo. Dos, estrategia. La estrategia se refleja en tus ingresos en tus ventas y el crecimiento de tus ventas. Si tus ventas están creciendo sanamente, quieres que tuya es una buena estrategia. Cuando tu estrategia es mala, te cuesta vender. Cuando tu estrategia es buena, tus clientes se pelean por tus productos. ¿Qué pasaba con Apple cuando estaba Steve Jobs y lanzaba un iPhone? La gente se iba a dormir dos y tres días antes afuera de las tiendas para poder comprar el iPhone nuevo. ¿Qué quiere decir? La estrategia de Apple era espectacular en ese momento. ¿Cómo eres para que la gente se pelee por tus productos? Y eso obviamente te permite escalar rápidamente tus ventas. Para nosotros, el número sano de crecimiento de ventas es dos veces el crecimiento de tu industria. ¿A qué me refiero? Mi industria, educación en línea, se cree o se espera que este año crezca 26%. Por lo tanto, nosotros tenemos que crecer al menos al 52%. Y cuando hicimos nuestra planeación anual para este año y la estrategia, pusimos como objetivo primero crecer al menos 50%. Y con eso empezamos a hacer toda la estrategia para poder determinar la estrategia de este año. Ejecución. La ejecución se refleja en tus ganancias y tu tiempo. Oye, vendo más, pero no gano más. Mis gastos suben más rápidos que mis ventas y no tengo buen margen. Tienes un problema de ejecución. Los márgenes buenos se hacen. Uno, si ejecutas bien, ejecutas a la primera y eso hace que te sobre tiempo. Oye, yo ejecuto mal, tengo mucho drama, no hacemos las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas dos y tres veces y nos cuesta más dinero hacerla. Por lo tanto, nuestros márgenes se hacen chiquitos. Si mi estrategia es correcta, digo, mi ejecución es correcta, y hacemos las cosas bien a la primera, mis márgenes se abren y por lo tanto gano dinero y tengo más tiempo para disfrutar mi vida fuera del trabajo. Oye, trabajo 50 o 60 horas a la semana y sigo sin poder lograr mis resultados. Tienes un problema de ejecución. Y estas transacciones están basadas por un síntoma y el síntoma es efectivo. Y el efectivo se refleja en tu oxígeno, primero que tengas dinero para pagar nómina y mantener la empresa abierta. Y dos, entre más efectivo tengas, más opciones tienes. Nos ha pasado que tenemos muy poco efectivo, queremos tomar algún riesgo y no podemos. ¿Por qué? Porque si le fallamos, nos cagamos sin lana y no pagamos nómina. Entonces, si tienes un buen margen y tienes mucho dinero en caja, pues te puedes aventar a tratar cosas nuevas o comprar un competidor o entrar a un mercado nuevo porque tienes efectivo. Pero el efectivo es un síntoma de que las otras tres están tomadas correctamente. Si yo tengo un problema de equipo, me genera un problema de efectivo. Si tengo un problema de estrategia, me genera un problema de efectivo. Si tengo un problema de ejecución, me genera un problema de efectivo. El efectivo es un síntoma de que tu empresa está enferma de algo más. De personal, de estrategia o de ejecución. Como lo explicaba en la clase pasada, cuando tú vas al doctor y dices, doctor, estoy enfermo. Y el doctor te dice, ¿por qué crees que estás enfermo? Es que tengo calentura, tengo fiebre. ¿Y qué te dice el doctor? Ah, sí. La calentura o la fiebre es un síntoma de que tu cuerpo está enfermo del estómago, de gripa o lo que sea. Y te hace algunas preguntas subsecuentes para entender de que estás enfermo. Es exactamente en tu empresa. Cuando llega conmigo y me dice, Daniel, tengo un problema de efectivo, no puedo pagar nómina. Ah, vamos a ver qué está generando el problema de nómina. Un problema de efectivo, un problema de estrategia, un problema de ejecución. hoy me voy a enfocar en estrategia. ¿Cómo hacer para que puedas crecer tus ventas establemente y tus clientes se peleen por tus productos? Y todo empieza, primero que nada, diseñando una buena estrategia y dos, haciendo que tu equipo esté alineado en la misma página ejecutando esa estrategia. De nada me sirve tener una gran estrategia, pero que no la podamos ejecutar correctamente. Entonces, hay que diseñar una buena estrategia y ponerla y explicarla de una forma fácil y sencilla que todo mi equipo la pueda entender y podamos ejecutarla atrás de. Y estrategia, lo que te pregunta es, ¿a dónde quiero ir? Oye, quiero ir para allá, quiero ir para allá, quiero ir para allá, quiero ir para allá. ¿Puede quiero ir? El otro día me contrataron dos hermanos que tenía una empresa y imagínate, voy a hacer una analogía, estaba en la Ciudad de México y uno me dice, oye, yo me quiero a la derecha y mi hermano se quiere que nos vamos a la izquierda y entonces uno está mal, queremos contratarte para que nos digas quién está bien. Dijo, oye, pues qué agresivo porque piensa que no está mal, pero vamos a ver. Entonces, llego con ellos y les digo, a ver, ¿qué quieren hacer? Yo voy a hacer una analogía. No, pues nos queremos ir de vacaciones a la playa. Ok, si estás en la Ciudad de México y te vas a la derecha o al este, le vas a pegar a Veracruz y te vas a ir a la playa o Cancún o lo que sea. Si estás en la Ciudad de México y te vas a la izquierda o al oeste, le vas a pegar a Acapulco o a Xtapa o lo que sea y te vas a ir a la playa. Los dos también y se voltearon a ver y decían, no, es que uno tiene que estar mal. No, los dos también. Si tu estrategia es irte a la playa de vacaciones, para los dos no te puedes ir. El problema es que así dejamos de estrategia en las empresas. Quiero crecer. Espérame tantito. ¿Qué producto quieres crecer? ¿En qué mercado? ¿A quién le vas a vender? ¿Cuánto le vas a vender? ¿Qué márgenes? Una estrategia completa lleva todo esto perfectamente bien diseñado para decir, oye, me quiero ir de vacaciones a Cancún a quedarme en el Hotel Four Seasons. ¿Me voy a gastar 3,000 dólares a la semana? O sea, entre más específico seas con tu objetivo, estás definiendo dónde vas a ir. Oye, crecer para allá es bueno. Crecer para allá es bueno. Crecer para allá es bueno. ¿Qué te importa a ti? ¿Hacia dónde van las tendencias del mercado? ¿A dónde te gustaría ir? Oye, yo sería feliz de irme para allá. ¿Por qué? Porque esto me importa a mí tanto. Ok, vamos para allá. Pero importa hacia dónde vas, de acuerdo a qué te importa a ti, dónde hay beneficios en el mercado, hacia dónde está yendo la tendencia del mercado, dónde hay buenos márgenes. Oye, allá hay un mercado rojo, hay mucha competencia. Allá hay un mercado azul, no hay competencia, vamos para allá. Ah, vamos para allá. Entonces, hay que definir muy bien hacia dónde quieres ir. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué le vas a aportar al mundo? ¿Cómo le vas a dar tu valor al mundo? Y tener un sistema de dirección que te ayude a ejecutar esto. ¿Y cuál es tu aportación al mundo? Es muy importante por esto. Aquí está, acabo de sacar mi cartera. Aquí tengo un billete de cinco dólares. Son cinco dólares de Canadá. Estoy ahorita en Toronto. Traigo cinco dólares de Canadá aquí. ¿Qué quiere decir que yo traiga cinco dólares en mi cartera? Yo fui por el mundo dándole valor a la gente y alguien le di valor y esa persona me dijo, oye, gracias por el valor que me diste y me dio este billete. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo ya le di un valor, ya trabajé un valor y esa persona me dijo, gracias por el valor que me diste. El valor que me diste vale cinco dólares. Me pagó cinco dólares. Entonces, ¿cómo le hago para tener más de estos? A más personas les doy el mismo valor o a esa persona le doy más valor para que en vez de que me dé un billete de cinco, me dé un billete de cincuenta. Oye, si yo te doy poquito valor, me pagas cinco. Si te doy mucho valor, me das cincuenta. Entonces, la única forma que tú puedas generar más ventas es entender cómo le estás aportando valor al mundo. Entonces, bien, bien crítico que entendamos por qué es importante la empresa y cómo vas a resolver un problema. Y un amigo me decía, Daniel, ¿quieres ser una empresa de un billón de dólares o mil millones de dólares o una empresa de un millón de dólares? ¿Cuál es la diferencia? Resuelve un problema de mil millones de dólares. Oye, si yo resuelvo un problema de un millón de dólares, pues así ejecute perfecto, mi empresa va a facturar un millón de dólares. Pero si resuelvo un problema de un billón de dólares o mil millones de dólares, pues, allá. Entonces, encuentra un problema y entre más dolor tenga ese problema en el mundo, pues más valor vas a dar y más valor va a regresar a ti normalmente en efectivo, en dinero. Ok. Entonces, la estrategia es la página. Es la página que nosotros recomendamos y ahorita me voy a ir cuadrito por cuadrito de esta página en la siguiente hora. Nosotros creemos que la página tiene que estar partida en tres áreas. Primero, lo central. ¿Cuál es tu core? ¿Cuál es el core de tu negocio? Son tus valores y tu propósito y tu fortaleza. Oye, yo cuando hago un negocio tengo que ser muy bueno haciéndolo. Me tiene que importar, tengo que tener un porqué mental, no nada más monetario y estoy definiendo unos valores o unas reglas de operación y ese es el core. Eso nunca cambia. Eso es quién eres. Luego vas a diseñar una estrategia que es todo lo que ven azul, que es el pensamiento estratégico y luego vas a tener una planeación de la ejecución que es todo lo amarillo. Entonces ahorita me voy a ir cuadrito por cuadrito de esta página que por cierto es la página que les mandamos en PDF para que puedan bajar y puedan ir llenando su plan estratégico. Y luego segundo, quiero que lo vean. Primero tienes abajo tu FODA por través de habilidades y tendencias. Ahorita vamos a platicar de esto, pero es tu base donde estás parado y luego todo lo que está en medio es tu estrategia, lo que estás haciendo y tu ejecución y todo lo que está arriba son tus resultados. Oye, si yo diseñé una buena estrategia y la ejecuté correctamente, voy a tener buenos resultados. Si mi estrategia está mala o la ejecuté incorrectamente, voy a tener malos resultados. Pero para yo poder determinar mi estrategia, tengo que saber dónde estoy parado. ¿Y a qué me refiero a dónde estoy parado? Oye, yo estoy parado aquí en mi oficina y tengo alfombra. Si tú me dices, Daniel, quiero que corras, pues corro y me dices, quiero que corras 20% más rápido. Pues le echo ganas, me pongo tenis, hago ejercicio, hago músculos, tal, tal, tal. Puedo correr 20% más rápido. Pero ¿qué pasa si hoy es alfombra, mañana es arena, el miércoles es agua, el jueves son bombones? Pues yo no puedo planear correr más rápido si no sé dónde estoy parado. Esto es donde estás parado. ¿Qué te dice? Esas son mis fortalezas de mi negocio, esas son mis debilidades y esas son las tendencias de mercado. Oye, es que yo ahorita digo, ¿sabes qué? A mí, mis fortalezas son construcción de edificios. Soy buenísimo para construir edificios. Oye, mis debilidades no que sea. Voy a construir edificios de oficinas y ¿qué me dice la gente? Espérame, espérame, espérame. La tendencia ahorita es trabajar desde tu casa. Hay demasiados edificios de oficinas. Están vacíos la mitad. ¿Para qué vas a construir edificios? No, es que es mi fortaleza. Esa es lo que soy bueno. Pero pues si hay vacíos, 50 en la ciudad, ¿para qué vas a hacer más edificios? Entonces tienes que entender dónde estás parado para en base a eso hacer tu estrategia, ejecutarla y tener buenos resultados. Así está, digamos, estratégicamente diseñado el plan estratégico. Ok. Y vamos a verificar de mucho con la estrategia, pero si te enfocas en tres, te enfocas en estas tres. Primero, tu B-Hack o tu MTP, tu objetivo a largo plazo. Y es a dónde voy. Oye, quiero para allá o para allá o para allá o para allá. Y es mi por qué estoy aquí. Y nuevamente las empresas tenemos un... Perdón. ¿Algún comentario? No. Ok. Las empresas tenemos un por qué y el por qué tiene que ir más allá del dinero. Sí, es importante ese dinero. Las empresas para eso son. Es un objetivo muy, muy importante. Pero si estamos haciendo algo que no nos gusta o estamos en contra o no lo disfrutas o no somos buenos, pues no estás alineado con tu por qué. Oye, imagínense que me digan, Daniel, te voy a pagar mucho dinero pero tienes que matar tú personalmente con cuchillo. Tienes que matar a 100 vacas. No lo voy a hacer. No lo voy a disfrutar. Oye, pero te voy a pagar mucho dinero. No lo puedo hacer. No me gusta. No, me siento mal. No lo voy a hacer. Entonces, que tengas un por qué fuera de monetario es bien, bien importante. Segundo, tú qué, tu factor X, tu ventaja competitiva. Y vamos a hacer un ejercicio de esto al final de la llamada para que sepas cómo encontrar tu ventaja competitiva. Y la gente dice, Daniel, quiero llegar a una estrella del norte, es mi estrella del norte. Digo, perfecto, encíame tu cohete, encíame tu gasolina de cohete. Oye, no es que le voy a echar muchas ganas, voy a correr muy rápido. No puedes correr y llegar a una estrella. Tienes que tener un cohete que te lleva a la estrella. Una ventaja competitiva que te va a llegar a eso. Y es tu factor X. Y luego, tercero, es tu promesa de marca. Cómo le vas a prometer o qué le vas a prometer a tu cliente de cómo se va a sentir o qué valor va a obtener si trabaja contigo. Entonces, cuando tienes un alineamiento en a dónde quieres ir y tienes clara tu estrella del norte, qué te va a llevar allá por su ventaja competitiva y cómo se va a sentir o cómo va a recibir valor tu cliente, ganaste. Y todo está alineado en tu quién. Y tú quién son tus empleados, tus clientes y tus accionistas. Y entre más alineamiento tengas en esos tres grupos de personas, más van a poder operar tu estrategia correctamente. Entonces, todo lo que te voy a enseñar el día de hoy es para que hagas tu plan estratégico. Si solo te enfocas en tres cosas, enfócate en estas tres, que para mí son los tres pilares de una estrategia importante. Ok, vamos cuadrito por cuadrito. Tus valores. Y fíjate que arriba dice el nombre de cada cuadrito y abajo tiene una explicación, una pregunta. ¿Debo o no debo? Tus valores o creencias centrales deberían de contestar tú ¿debo o no debo? Oye, debo de hacer feliz al cliente aunque el cliente esté mal. El cliente hizo un error, se le pasó el tiempo, lo que sea. ¿Tengo que hacer lo correcto por el cliente? Ve a tus valores. Si tu valor dice haz feliz al cliente, pase lo que pase, así perdamos dinero, ayúdalo. Si tu valor dice el cliente no siempre tiene la razón y no vamos a servir a nadie que haga un error. No, pues, fue tu error. Pero eso tiene que estar en los valores. Entonces, los valores te contestan las preguntas que dicen ¿debo o no debo? Tu propósito te contesta la pregunta ¿para qué estamos aquí? ¿O por qué estamos aquí? ¿O por qué hacemos lo que hacemos? Los objetivos de 3-5 años es ¿dónde vamos a estar en los siguientes 3-5 años? Meta los años ¿qué vamos a hacer este año? Entonces, cada uno trae una pregunta o un inicio de pregunta. Cuando un empleado llega conmigo y me hace una pregunta oiga jefe o jefa debería de hacer esto ¿y qué le digo? Vea los valores y tus valores te deberían de contestar esa pregunta si no están mal los valores. No, es que no lo contesto ok, vamos a platicar y vamos a arreglar los valores para que te contestes esa pregunta. Hecho y nosotros en valores vemos dos cosas que son ideologías centrales que sí tienen sus valores pero también tu propuesto central ¿para qué estás aquí? O sea, tiene que haber una cierta definición de reglas de la empresa arriba de los valores. Entonces, como ejemplo ideologías centrales de HP ¿no? Confianza y respeto por las personas HP así empieza si vas a cualquier junta corporativa y tal así empieza hay que tener confianza y respeto por las personas trabajamos juntos para crear una cultura de inclusión basada en la confianza respeto dignidad de todos logros y contribuciones somos una ideología de quienes somos damos logros damos resultados logramos cosas resultados a través del trabajo en equipo oye yo ¿sabes qué? Yo trabajo mejor solo no, espérame no en HP en HP trabajamos en equipo porque damos más resultados como trabajamos en equipo ¿no? Innovación significativa integridad ahora sí vamos a ver los valores y aquí los valores normalmente la gente pone valores y te dice integridad igualdad y tal y te pone valores universales nosotros decimos no los valores universales los checas en la puerta oye si no eres íntegro no te vamos a contratar si tenemos duda de tu integridad no te vamos a contratar vamos a poner un valor que sea importante nosotros arriba de los universales y lo más importante vamos a serlo accionable ahorita me voy a a explicar eso pocas reglas digamos repetidas constantemente y trata de contar historias lo más que puedas para hacerlos vivibles en este caso zapos es una de las empresas que más admiramos en el mundo de los valores por favor vean los valores entrega wow mediante el servicio que el cliente diga wow por zapos por el servicio abraza impulsa el cambio o sea es sem pro del cambio ¿no? que la diversión y un poco de rareza todo tiene que ser divertido sea aventurero creativo y abierto que diferentes valores por los que vemos normalmente si te fijas todos son accionables te están recomendando una acción te están diciendo cómo tienes que actuar y para mi gusto van muy por arriba de los valores universales los universales los checamos en la puerta si no tienes los universales no entras a la empresa y esto nos va a ayudar a llevar la empresa al siguiente nivel las empresas de la base de la pirámide o del mercado normalmente tienen valores universales las empresas que lideran tienen valores arriba de los universales o sea los universales los checamos en la puerta y entro es porque ya tiene todos los universales ahora vamos a elevarlo a los siguientes valores y son todos los que ven aquí y obviamente muy accionables eso van a ir los valores ahora vamos a platicar del propósito es por qué estamos aquí entonces si vemos estos logotipos todas estas empresas tienen un por qué muy claro 3M innovación todo es sobre innovación porque hemos tantas innovaciones de ellos porque se dedican es parte de quienes son es la segunda o tercera empresa en el mundo que más patentes por empleado genera Nike competencia cuando piensa en Nike piensa en competencia ¿por qué? porque ellos sirven a la gente más competitiva del mundo y quieren estar alineados mentalmente con sus clientes Disney felicidad en Disney ningún niño puede estar llorando si un niño llora un empleado de Disney se tiene que acercar y asegura que el niño deje de llorar no puede haber niños tristes en Disney Disney es el lugar de la felicidad nadie puede estar triste en Disney Walmart no lo llamamos el Robin Hood le roba a los ricos para dar a los pobres la realidad es que balancean los poderes en los mercados negocian muy fuerte con la gente de dinero con los empresarios y bajan los precios para dar a la población nos guste o no así lo hacen Microsoft ubicuidad darte poder en cualquier dispositivo que toques en cualquier lugar y Starbucks escape oye no quiero estar en mi casa no quiero estar en mi oficina ¿a dónde voy? me voy a un Starbucks y era el lugar donde te pudieras ir estar tranquilo ah decir ¿sabes qué? me voy a sentar un cafecito a relajarme donde nadie moleste me voy a un Starbucks te escapan y por lo tanto siempre hay música asientos cómodos y demás entonces entiende por qué estás aquí por qué el negocio y como de esta fotografía ¿qué es tu cosa número uno? lo principal es mantener lo principal como lo principal a ver vamos a regresar imagínate que eres Disney lo principal es que un niño no llore yo estoy trabajando en un jardín yo soy un jardinero en Disney y estoy arreglando un jardín y de repente oigo un niño llorar ¿y qué digo? tengo que hacer que el niño deje de llorar y volteas y dices ¿quién está llorando? ¿por qué está llorando? eso es mantener lo principal como lo principal ni modo que la persona diga oye ¿está llorando un niño? no es que yo soy un jardinero yo corto el jardín yo no me encargo de que los niños estén felices no pero lo importante Disney es que los niños no lloren que los niños estén felices así se hace el jardinero si yo soy un niño llorar tienes que voltear y decir ¿quién está llorando? ¿cómo le hago para ayudarlo a que no lloren? y esto es mantener lo principal como lo principal entonces ¿cuál es lo principal de tu negocio? ¿qué es esa cosa? lo principal ¿cuál es la nuestra? darte libertad ahorita te voy a hablar un poco más pero nuestra nuestro número uno es darte a ti ejecutivo de una empresa mediana libertad y que disfrutes escalar tu negocio eso es es lo que hacemos ¿cómo lo hacemos para que tú puedas escalar tu negocio y disfrutes escalar tu negocio y todo lo que hacemos oye una conferencia ahí estoy sin preguntar ¿por qué? porque es lo que hacemos ¿sale? entonces ocho formas de trabajar con tu negocio o hacer que esté vivo administración diaria creación de leyendas reclutamiento de elección orientación y manuales procesos de evaluación tienes que vivir tus valores tienes que vivir tu propósito si no lo vives la gente dice no hombre está pegado en la pared y es lo que dice pero no así no vivimos el otro día me tocó estábamos ayudando una empresa de construcción de infraestructura en la ciudad de México y estábamos hablando de valores estamos hablando de un valor de integridad y un empleado me decía no, no podemos y no podemos y no podemos y no podemos y no podemos le dije ¿cómo que no podemos? estamos hablando de integridad eso va a estar checando las puertas ¿no? tal no y no y no le dije a ver ¿por qué no? me dijo ¿quieres que te diga? sí me dijo a ver las netas en la mesa me dice somos una empresa de construcción de infraestructura en la ciudad de México todos los proyectos que ganamos es porque mi jefe le da lana al del distrito federal y nos ganamos el contrato entonces no podemos aceptar que somos exitosos porque sabemos dar lana y ganar los contratos porque damos lana y tener como un valor de integridad no se vale volteé con él le dije tienes toda la razón volteé con el dueño y le digo ¿y qué vamos a hacer? y no hombre se empezó a temblar paramos la juta hicimos un break y lo discutimos y al final dijimos tienes razón no podemos hablar de un valor de integridad si sabemos que la empresa sobrevive porque el dueño le sabe dar lana o se lleva bien con el del distrito federal y entonces tuvimos una discusión de netas y aceptamos eso punto el cuate me decía Daniel y yo o sea parte de lo que trabajo aquí es porque me encanta la construcción de infraestructura esa es mi pasión y yo sé que mi jefe es tan bueno dando lana que yo sé que la empresa no se va a morir le digo hijo de tu tal por cual tienes toda la razón muy feo que salió el tema me da toda la tristeza que sea la realidad en nuestro país pero el chavo este tenía razón o sea en la ciudad de México pues eso es ¿no? o el país y que salgan esas netas así no sabes qué gusto me da no hombre me ha salido que nadie está acostado con el otro me han salido a casas horribles en México pero es la realidad cuando hablas de valores y todos estamos alineados vamos a caminar entonces bien importante vivirlos en el día a día ok fortalezas, debilidades y tendencias es la base ¿no? que hemos platicado entonces aquí entiende tus fortalezas tus debilidades y las tendencias que hay en el mercado y el típico SWOT o FODA fortalezas, debilidades y amenazas o strength weaknesses o potential threats si yo te digo dame la oportunidad o una amenaza me das algo de hoy en el corto plazo entonces nosotros decimos que el SWOT o el FODA te da miopía ¿qué es la miopía? solo te permite ver a corto plazo o a muy cerca queremos que veas a más largo plazo y para eso te pedimos que veas las tendencias ves a largo plazo y decimos ah ¿cuál es la tendencia? ah la tendencia es que va para allá y ves más a largo plazo si te doy una oportunidad de una amenaza vas a ver a corto plazo entonces es bien importante entender las tendencias de tecnología mercados consumidor desarrollo social y demás y luego viso y son las tendencias estos son mis fortalezas estos son mis debilidades así voy a atacar esa tendencia cuatro el VHAC este objetivo a largo plazo ¿te acuerdas? en la pirámide estamos regresando ¿te acuerdas de esta? VHAC o MTP este objetivo a largo plazo vamos a ver ese ahorita ok y el VHAC es este objetivo a largo plazo mínimo 10 años 10 a 25 nosotros tenemos un objetivo a 20, 40 ahorita te lo voy a enseñar de cómo lo va haciendo a largo plazo entonces ¿cuál es la regla del VHAC de este objetivo a largo plazo? y por cierto ¿qué quiere decir? en las siglas en inglés es Big, Hairy, Audacious Goal es un objetivo grande audaz peludo pero es un objetivo que puedas alinear objetivo grande descabellado audaz mínimo 10 años máximo 30 que te reta a la grandeza y refuerza los fundamentos de tu negocio ¿y cómo lo sacas? contestas tres preguntas primero ¿qué nos apasiona profundamente? oye esto me encanta esto me desvivo por hacerlo dos ¿en qué podemos ser los mejores en el mundo? si no eres bueno te la vas a pasar frustrado oye me gusta mucho pero soy malísimo no lo vas a hacer es como yo me encantaría poderle hacer una cena romántica a mi mujer y yo tocarle el piano me encantaría no saben qué malo soy para el piano o sea es que no me dan los dedos no se mueven bien entonces pues mejor contrato un pianista no voy a poner años y años y años aprender a tocar el piano me voy a ir de pésimo a muy malo pero nunca voy a ser bueno entonces tenemos que entender en qué podemos ser los mejores en el mundo y tercero ¿qué dirige el motor económico? ¿cómo hacemos dinero? y cuando encuentras algo que se aline las tres dedicas a eso y luego lo avientas a 20 años otro ejemplo bicicleta de montaña a mí me encanta andar en bicicleta hoy acabando esto me voy a andar en bicicleta de montaña hoy no pude porque me voy a pasar a las 7 de la mañana dando conferencias pero al rato me voy a ir todos los días me voy a ir al menos una hora entonces me encanta la bicicleta de montaña o la bicicleta esa es mi pasión segundo ¿puedo ser el mejor en el mundo en bicicleta de montaña? realmente no estoy ya medio gordito ya estoy en bicicleta ya estoy llegando a mis cincuets y demás ya no soy muy rápido y aparte yo veo una piedra en una montaña y tal y me da miedo me caigo y me pego y mis hijos y tal un chavito de 18 años ve la piedra y no hombre se avienta ¿por qué? porque no le da miedo yo veo la piedra y me da miedo digo no hombre no si me pasa algo a mí ¿quién le va a dar de comer a mis hijos y mi esposa y tal? y me chupo atrás entonces y aparte soy muy lento yo soy una persona muy grande soy bastante no gordo pero grandote y soy bien lento entonces no puedo ser el mejor en el mundo en bicicleta de montaña y tercero ¿puedo vivir como quiero vivir andando en bicicleta de montaña? realmente no no conozco a nadie que se dedique a andar en bicicleta de montaña o en bicicleta y viva como yo quiero vivir económicamente entonces no me da entonces encuentra algo que te apasione que puedas ser el mejor en el mundo y aparte hagas dinero y lo que encuentres aviéntalo de 10 a 30 años algunos ejemplos de empresas líderes ideas que vale la pena difundir TED ¿qué quiere TED? difundir ideas que valgan la pena entonces cuando tú vas a TED y le dices oye quiero una plática en TED ¿qué se pregunta TED internamente? oye ¿es una plática o una idea que vale la pena difundir? sí o no si no no Google organizar la información del mundo Google dice cada vez va a haber más información en el mundo y el que la organice va a ganar alguien la tiene que organizar yo la voy a organizar y si yo me quejo que hay demasiada información en el mundo y quiero trabajar para el líder que la va a organizar a donde quiero trabajar en Google porque Google me dice a ver siempre va a haber más información yo voy a ser el líder en organizar la información del mundo no pues ahí tengo que estar Tesla pioneros en el futuro de los automóviles o tal oye yo quiero me encantan los coches quiero estar trabajando en la empresa líder de coches del mundo me tengo que trabajar en Tesla entonces así vas encontrando tu objetivo a largo plazo como ejemplo Social Growth Institute ¿cuál es nuestro objetivo? la cosa que dije nuestro propósito es darte libertad y que disfrutes el escalamiento nuestro VHAC nuestro objetivo a largo plazo es ayudar a 10 millones de líderes como ustedes a escalar su impacto y reducir su drama nosotros sabemos que para darte libertad a ti tenemos que ayudar a hacer lo que haces más grande o más oye yo sirvo a 100 clientes ¿cómo te digo que sirvas a 1000 clientes? oye yo empleo a 2000 costureras en mi pueblo ¿cómo le hago para que contrates a 4000 o a 5000 o a 10 000 y reducir el drama de la operación? oye me la paso todo el día con un chorro de estrés y problemas tienes mucho drama ¿cómo le hago para reducir ese drama? y si te ayudamos a hacer las cosas más grandes y a reducir el drama te vamos a dar libertad y vas a disfrutar escalar tu negocio por eso hacemos lo que hacemos para darte libertad y ayudarte a que disfrutes el escalamiento de tu negocio y obviamente si ayudamos a 10 millones de ustedes algo nos va a salpicar suficiente para que nos vaya bien a nosotros ese es un vieja y por cierto nos tardamos en hacerlo como 4 años ya teníamos un vieja que era ayudar a un millón de emprendedores a escalar más rápido pero dijimos oye espérame si le hablamos muy bien al emprendedor o a la emprendedora más va la empresa nos estamos yendo a empresas muy chicas primero y dos no estamos englobando a todo el equipo de liderazgo queremos ayudar a todos los líderes no nada más a la cabeza y lo cambiamos y lo cambiamos por este y ese con el que hemos vivido los últimos 6 años y como empecé en mi primera lámina hemos ayudado a 50 mil ejecutivos de más de 10 mil compañías en 78 países del mundo entonces ¿cuántos llevo en base a mis 10 millones? llevo 50 mil me falta mucho y todos los días nos levantamos yendo ¿cómo le vamos a hacer para ayudar a más? y si que ofrece me dice oye te invito a una conferencia que digo ahí estoy y no le voy a sumar ciento y tantas gentes más a la a la a mi numerito ok utilidad sobre X ya hemos platicado ¿cómo haces dinero? ¿cuánto dinero voy a ganar? oye yo sé que si yo ayudo a 10 millones de ustedes el ingreso promedio va a ser de tanto ¿y cuánto voy a ganar? más o menos tengo una idea de mi margen de contribución o margen de utilidad por cada uno de ustedes por cierto yo creo que los 10 millones me van a pagar no yo creo que un millón me va a pagar si yo ayudo a 10 millones de ustedes y uno millón me paga con el 100 millones ya con eso la sacamos entonces damos mucho contenido gratuito ayudamos a mucha gente gratuito esperando que al menos uno de cada 10 nos contrate y los ayudemos con clases alguna consultoría que sea para ayudarlos a implementar esto y crecer su empresa entonces ganas por X ¿cuál es tu X? pero no tienes que entender cuál es tu X ¿no? y aquí te decimos ¿cuál es tu unidad métrica? con la que puedes medir tus resultados en Sábado Estela es una aerolínea mide mide número de aviones volando ¿cuál es tu unidad métrica? ganas por avión oye ¿cuántos aviones tengo en la flotilla? tantos ¿cuánto gano por avión? no pues cada avión me deja una ganancia de 30 mil dólares al año ¿cuántos aviones puedo tener? pues los que puedas si ya sabes que tu negocio te da 30 mil dólares de ganancia por avión pues ¿cuántos aviones puedes tener? y multiplicas la cantidad de aviones entonces Sábado Estela tiene una cantidad de aviones en su hija pero ya saben cuánto gana por avión ¿cuál es ese punto de referencia? ¿qué productos o servicios vas a vender? ¿qué factores de costos críticos? ¿cuántas unidades te va a comprar? margen de la unidad y demás eso es lo que te ayuda a determinar tu motor económico y cuál es tu X ¿cuál es tu X? y luego recomendamos que tengas toda tu estrategia de una forma simple que todas la puedan entender rápido ¿no? como hemos platicado Ikea ¿cuál es la estrategia de Ikea? ¿cómo engloban Ikea y se la platican a todos los demás? ¿qué te dicen? todo en cajitas que tú armes yo te voy a dar práctico baratísimo en cajitas que tú vas a llegar vas a poder comprarte y vas a ir a tu carrito y vas a poder tú armarlo implementarlo en tu casa entonces te vamos a dar muy buen diseño a un costo que puedas pagar pero el costo es que tú lo descargar tú lo tienes que llevar en el carrito tú lo tienes que meter a tu coche y tú lo tienes que ensamblar pero te voy a dar el diseño que antes no podías comprar ¿por qué? porque yo hago los mejores diseñadores gasto mucho en los mejores diseñadores pero no lo gasto en bodega en transporte en implementación o armado y demás Apple ¿qué te dice Apple? ¿cuál es la estrategia de Apple? pocos productos agarra una mesa de comedor de 10-12 personas y todos los productos de Apple te caben en una mesa de comedor todos Apple Apple dice muy pocos productos pero quiero ser el mejor diseño del mundo que la gente los tenga que comprar y vendamos millones de cada uno pero bien poquitos productos imagínate General Motors o Ford contra Apple ¿cuántos campos de fútbol americano de fútbol necesitas para poner todos los productos de General Motors? imagínate el problema de cantidad de ese caos que tiene ahora ve Apple en una mesa pones todos pon uno de cada uno todos caben en una mesa contra Ford o General Motors son dos o tres campos de fútbol ahí es la diferencia de Apple dice soy el mejor diseño del mundo voy a hacer muy poquitos productos que la gente va a pelearse por los productos y cuando vas a una mesa a una tienda en Apple está el mismo reloj pero en ocho colores diferentes pero es el mismo reloj igualito es uno damos colores diferentes ok acciones esto para mi gusto es la receta secreta para llegar a tu hija cuáles son las cinco cosas que tienen que pasar para poder llegar a tu hija entonces agarras tus cinco áreas claves y le pones un objetivo a cada área clave que te ayude a llegar a ti y a tu hija entonces yo rompo tu hija o tu objetivo grande lo rompo aquí en cinco objetivos más chiquitos más digeribles porque cuando digo a la gente oye vamos a llegar a diez millones se me cambian mi centro y que tengo que hacer yo ah vamos a ver por departamento entonces un departamento son cursos oye cuántos cursos necesitamos para poder llegar eso y el departamento de cursos tiene un objetivo de cursos y la cantidad de estudiantes por curso y luego otro departamento el departamento de marketing tiene un objetivo de cuánta gente puede traer a la base de datos porque entre más que entregamos a la base de datos más podemos regalar información ni dar mucha información y vamos a poder llegar a los diez millones diez millones va y así cada uno tiene su objetivo mucho más digerible y si juntas los cinco objetivos llegamos a nuestro objetivo general ahora sí tres a cinco años vamos a ya como ves vamos caminando en la tablita hacia de izquierda a derecha de lo que nunca cambia que es tu core a tu estrategia y luego a tu ejecución entonces a partir de la columna tres ya tenemos un tiempo si te fijas acá dice objetivos tres a cinco años objetivos a un año o metes a un año entonces esta columna tiene que ver con tres cinco años primero que quiero que empieces con los KPIs generalizados oye tres cuatro cinco años de hoy ahorita estoy digamos en el año en el veintiuno perdón chihuahua perdón tatito le piqué a mi a mi teléfono y se puso a hablar ok eh primero pones un año es decir oye hoy estoy en veinte veintiuno tres años son veinte veinticuatro veinte veinticinco veinte veintiséis oye vamos a ser veinte veinticinco perfecto cuánto espero vender cuánto espero que sea mi utilidad en veinte veinticinco y por tus objetivos de tu año ok para llegar a estos objetivos que tengo que lograr y empieza aquí a romper tus objetivos para llegar a eso pero lo más importante que vemos en esta columna es esto promesa de marca indicador de la promesa de marca ahorita vamos a platicar de ellos nosotros creemos que cada tres a cinco años tienes que elegir un mercado nuevo o el mercado que estás y lo quieres dominar en los siguientes tres a cinco años entonces cada tres a cinco años ya deberías de haber dominado un mercado o un nicho de mercado y lo vas a abrir tu nicho y abrir tu nicho o ir a atacar a otro nicho entonces aquí estás poniendo tu nicho de mercado y por cierto nosotros tenemos una política de que si quieres ser feliz a todos no vas a ser feliz a nadie tienes que elegir a quien quieres ser feliz y eso lo tienes que definir en tu marca y en tu promesa de marca o en tu territorio vamos a platicar ahorita de esto ok entonces volteas a ver a tu objetivo a tu hija oye voy a estar allá en los siguientes diez a treinta años tengo que estar aquí en los siguientes tres a cinco años estás empezando a traer a corto plazo o a ti estos objetivos y entonces ya que tienes una línea tienes que verte a las restricciones cuáles son las restricciones de la cadena de cuáles son los cuellos de botella para irlo resolviendo entonces lo que vas a poner aquí son tus cuellos de botella que tienes que resolver para en tres años ir en camino allá oye yo ahorita mi manguera está bien chiquita tengo que empezar a abrir la manguera para que los cuellos de botella y poder vender más oye quiero pasar un Amazonas de río pues sí tienes que tener unas manguerotas unos ductos grandísimos pues sí pero el manguero está chiquita espérame la tienes que ir haciendo grande oye en los siguientes tres a cinco años tengo que tener al menos ductos o tubería o tal para pasar no sé diez mil litros por minuto ah es un cuello de botella ponlo ahí y así sabes que vas en camino a llegar a tu objetivo entonces ¿cuáles son tus tus principales restricciones? Timberline es una empresa de decoración ellos querían hacer este momento de welcome home y si es una empresa de decoración de exteriores para jardines con la pandemia su principal restricción era conseguir materiales todos los que estamos en construcción los que están en construcción Daniel me dice no hay materiales tengo mucho más clientes que materiales a mí me está pasando ahorita me estoy mudando a Austin quiero cambiar el piso de la casa que voy a regresar y no hay piso no hay piso ¿por qué? se atoraron hubo demasiada construcción y no hay piso entonces voy a tener que llegar a la casa con un piso espantoso o sin piso y al mes van a ir a poner piso voy a tener que sacar todos los buenos otra vez para que cambien el piso o sea el mercado era limitado y todos se pelaban por por los productos ¿no? se enfocó en la restricción y encontró un nuevo proveedor para poder surtir entonces ¿cuáles autorales excepciones? la gente me dice Daniel quiero vender más y le digo ok ¿por qué no vendes más? no es que mis vendedores no saben vender y luego voy con los vendedores y digo ¿por qué no están vendiendo? ¿qué me dicen los vendedores? es que nunca hay inventario yo voy a vender el triple pero voy comienzo al cliente y luego cuando voy a la bodega no hay inventario y luego con el inventario y digo ¿por qué no compras? no pues es que el de finanzas no me deja comprar ¿cómo que no deja comprar? no pues que yo mi bodega está muy grande pero no tengo inventario porque me obligan a comprar por adelantado y el de finanzas no me da dinero después con el de finanzas le digo ¿por qué no has dinero? pues que no hay dinero ni para pagar nómina ¿cómo quieres que le compre inventario? después con el de hoy le digo ¿cómo quieres vender más? si no hay dinero para tú tener comprar inventario para que el inventario lo puedan vender los vendedores no es que que vendan pues si están vendiendo pueden vender más pero no hay dinero para inventario ¿cuál es tu código de botella? una línea de crédito o líneas con tus proveedores para que puedas comprar material para tener tu bodega para que los vendedores puedan entregar lo que vendieron ah ahí está en las recepciones y luego tienes que poner una promesa de marca ya que sabes qué vas a vender y quién se lo vas a vender necesitas una promesa de marca que recuerden la promesa de marca del triángulo es como tus clientes van a vivir contigo esa experiencia o la experiencia de compra o de producto ¿no? entonces ¿cuál es tu promesa líder? y si tiene promesas de soporte ¿no? y para saber esto tienes que decir a quién le vas a vender ¿te acuerdas que habíamos dicho? que tienes que decir a qué nicho de mercado le vas a vender que ese es tu territorio entonces aquí vamos a hacer un ejemplo te pedimos que pongas una promesa de marca principal con un par de promesas de marcas secundarias y te pedimos que tu promesa sea única nadie más en el mercado la tenga sea medible la puedas medir y satisface la necesidad principal de tu consumidor como ejemplo en cursos ¿cuál es lo que más te importa de un curso? y la gente que me dice aprender porque hay veces que voy a un curso que me dicen que está buenísimo y luego voy al curso y estaba malísimo y lo que pagué ya lo perdí le digo perfecto te doy garantía 100% de regresarte tu dinero si el día que acaba el curso me dices no me gustó te devuelvo tu dinero ¡ay! ¿cómo? ¿sí? de hecho mis cursos en línea que duran 3 meses de implementación les damos 30 días de garantía tienes 30 días para ver el material ver los videos hacer todo y si al día 29 me dices que no me gustó no me va a servir sin pregunta te devuelvo tu dinero y la gente me dice ¡ah! eres único nadie me vuelve a enviar los cursos ahí está 100% garantía es única es medible el primer trimestre de este año tuvimos cero cero devoluciones nadie nos pidió su dinero en todo un trimestre cero tenemos este objetivo tres máximos en el trimestre o sea máximo en el trimestre y servimos muchos clientes en todo el año digo en todo el mundo máximo vamos a permitir tres devoluciones y ese es el objetivo y una persona tiene un objetivo de satisfacción del cliente y tiene un máximo de tres devoluciones ¿no? satisface la necesidad principal de tu consumidor que aprendas y el curso les dé valor y les dé resultados Southwest aquí este este Southwest tiene hasta un wrap cuando llegan las aeromosas de la de la aerolínea te dicen y las reglas son es que las puertas son ahí y no se puede parar la gente y los baños y el nada tan aburridísimo cuando empiezas a hablar la señorita ¿qué haces? te tapas los oídos porque ya no lo quieres oír entonces lo que pasa es la gente está cansada del anuncio y ya prefieres no oírlo Southwesternas lo hace divertido para que la gente lo quiera oír y lo puedan oír y la gente dice oye es que es de muy mala educación que algo tan importante como la seguridad de un avión la traten tan ligera y Southwest ¿qué te dicen? al revés es muy inmaduro que lo hagas aburrido y la gente no quiera escucharlo entonces mejor lo hacemos divertido con raps y demás para que la gente lo quiera escuchar y así mínimo lo escucharon y saben lo que dijimos McDonald's ¿cuál es la propuesta de McDonald's? la primera velocidad segundo consistencia todas las hamburguesas de McDonald's saben igual en cualquier parte del mundo y tercero divertido para los niños esos son los tres problemas de marca por cierto en algún lugar te dicen que están ricas ¿no? si yo pregunto en el salón ¿cuál es la hamburguesa más rica que han probado? seguramente no me dicen McDonald's uno a lo mejor me dirá McDonald's la mayoría me dice no la de mi casa o la de Food Rockers o la de no sé qué pero McDonald's sabe que no le puede ganar a lo rico ¿por qué? porque para ti rico es diferente que para mí entonces no puede ser única no puede ser medible no puede ser estándar por lo tanto no siguen y no miden qué tan rica es su comida pero sí pueden medir la velocidad que cuando la pidas esté lista tu comida que sepa igual en cualquier parte del mundo y siempre haya juegos y cosas divertidos para los niños eso sí lo pueden medir y dicen hay muchos papás con niños chiquitos que no quieren que esté rico quieren que cuando lleguen a comer niños están muriendo de hambre y puedan comer que sepa igual para que niños siempre se coman la comida y una cosa cuando el niño acaba de comer se esté entretenido jugando para que yo pueda comer porque si no el niño acaba de comer ya está gritando y brincando y no me deja disfrutar para una pareja con niños jóvenes lo más importante es que esté rápido sepa igual y haya diversión para los niños entonces promesa de marca principal promesas secundarias ¿no? como lo platicamos ok garantía le tienes que dar una garantía a esa promesa de marca ¿qué pasa si al niño no le gusta y sabe diferente? vas a mangro y te dicen esta sabe diferente ¿qué te dicen? no se preocupen damos otra inmediatamente sin preguntar o cualquier otra cosa y te la dan sin preguntar no se quejan o nada es parte de su garantía ¿cuál es la garantía? ¿cuál es la promesa de marca más famosa que te has acordado con que te acuerdas? Domino's ¿qué te dice Domino's? 30 minutos gratis por cierto Domino's no está en el negocio de las pizzas es el negocio de la comida rápida no son las pizzas más ricas que por cierto a mí me encantan pero no son las pizzas más ricas pero son las pizzas más rápido en cualquier momento que tienes hambre y dices ¡ay! tengo hambre quiero que me traigan de comer ¿a quién le hablas? a Domino's porque sabes que la hamburguesa va a llegar lo más rápido posible entonces la promesa de marca de Domino's es 30 minutos o es gratis no es que la pizza rica no que es rápido ahora sí ¿cuál es tu receta secreta o las 5 cosas que tienes que hacer para saber que vas en camino a los 3 a 5 años? oye mi promesa de marca es que mis cosas estén tan buenos que tengas 0 devoluciones de dinero pero en los siguientes 3 años voy a aceptar el 1% de devoluciones máximo y si voy en 1% de devoluciones seguramente voy en camino oye tengo que tener una que la gente termine el curso el 90% de la gente y lo vas poniendo ahí y estas son tus prioridades para saber que vas en camino con tus metas y así vas alineándote a tu objetivo a largo plazo igual 10 millones de líderes lo vas rompiendo cómo te vas acercando a eso como si fuera una montaña y vas siendo tus cimas o los puntos intermedios escalando tu montaña ahora sí metas un año quiero que pongas mucho más números financieros oye qué año es año 2021 cuánto vas a vender cuál va a ser la utilidad el margen efectivo en caja días inventario lo que tú quieras en qué es diferente tu empresa que es lo que decía Michael Porter si la estrategia no es la creación es la creación una posición única y valiosa que involucra un conjunto de actividades diferenciadoras todo lo que platicamos tu objetivo tu promesa de marca tus valores todo es estrategia y todo lo juntas y hace una cosa única una experiencia única con tu mercado y por lo tanto el mercado te prefiere a ti y va y compra contigo te vas a dedicar ahorita del factor X que es el último ejercicio y nos vamos a preguntar respuestas ejercicio ¿cuáles son las 20 quejas principales de la industria? te acuerdas que hablamos de ventaja competitiva el factor X el factor X o tu cohete es tienes que entender una ventaja competitiva que tengas contra el mercado que te va a ayudar a ganar que te va a ayudar a tu estrella del norte ¿cómo lo determinas? primero es una lista de las 20 quejas de la industria no sobre ti de lo que la gente se queje de toda la industria y luego di ok eso son las 20 ¿cuáles vamos a ser en cuáles vamos a ser malos? por diseño tienes que elegir cuáles no vas a poder ganar y luego cuáles si vas a ganar ok a ver como ejemplo la gente me dice oye es que no me gusta que los cursos sean largos a mí no me importa que sean largos porque yo sé que si son largos puedo ayudar a que tengas un mejor resultado en tus en el curso por haberlo aprendido nuestros nuestros cursos más exitosos duran entre 10 y 12 semanas y cada semana te vamos dando un pedacito la gente me dice no Daniel yo quiero 2 días todo de golpe espérame está bien te puedo dar todo de golpe lo vas a entender pero tu implementación va a ser muy baja quieres tener una implementación alta del curso ven un curso que dure 10 a 2 semanas y cada semana te doy un poquito de conocimiento lo vas a implementar siguiente semana aprendes algo implementas aprendes y implementas oye están muy largos pero te voy a dar resultados ¿qué quieres? ¿resultados? ¿o quieres rápido? no obvio resultados en tu curso que dura 10 semanas y te voy a dar resultados entonces tienes que entender lo que no va a ser bueno para poder sí determinar lo que es bueno en nuestro caso lo que nos importa ser buenos es en resultados y damos muchos resultados por eso hacemos los cursos así la gente me dice 10 buenos en 2 semanas sí te puedo dar toda la información pero no lo vas a implementar mucha gente me dice en la semana 8 regresa con una pregunta de la semana 1 perfecto se la respondemos porque le va a ayudar a implementar correctamente entonces nosotros estamos todos sobre implementación y resultados por lo tanto hacemos cursos de 3 meses y normalmente tenemos mejor resultados que la competencia pero tenemos el problema que son más largos está bien no pasa nada entonces tu factor X resuelve el cuello de botella en la industria te da una ventaja competitiva 10 veces contra la competencia revoluciona el mercado y cuando madura se va a hacer va a ser copiada y tienes que inventar otra hoy hay muchas empresas dando opción en línea haciendo cursos de 3 meses nosotros fuimos los primeros ahora ya nos están copiando ahora tenemos que inventar algo más pero es al siguiente nivel iTunes ¿cuál fue la ventaja competitiva del iPhone o del iPod? iTunes ¿cuál es el problema de los players digitales hace 10 años 15 años? te vas a comprar un player digital te vas a comprar un CD quemar el CD en tu computadora y luego meter las canciones era complicadísimo Apple ¿qué dijo? no yo voy a vender canción por canción en iTunes le vas a picar a la canción te va a cobrar tu tarjeta y te la vas a subir a tu teléfono inmediatamente pues está facilísimo y por lo tanto iTunes fue la clave de Apple para sus players digitales el 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 iPod primero y ahora el iPhone meter una canción a tu iPhone es regalado bueno ahora ya con estas nuevas cosas de streaming está más fácil pero cuando empezó acuérdense la Apple Store y iTunes te vendían un chorro de apps y canción digital y Google no tenía ni eso ¿qué pasó ahorita con Clubhouse? hay Clubhouse para Apple no hay Clubhouse para los Google para los Droid si quieres platicar en Clubhouse tienes que tener un iPhone y es parte de el liderazgo de Apple Tesla ¿cuál es cuál es la clave de Tesla? las baterías Tesla regaló las patentes de cómo hacer coches eléctricos pero ¿con qué patentes no regaló? las patentes de cómo hacen baterías y lo que más hace Tesla lo que más gana dinero es haciendo baterías y está empezando a hacer baterías para otras empresas que hacen coches ahí está la batería de Tesla esto es la parte de abajo del coche lo que tiene Tesla único mejor que nadie son las baterías es su ventaja competitiva en el mercado y luego números críticos aquí van a ver cuando pones tus números te pedimos que elijas dos números críticos uno de tu balance general o balance sheet y otro de tu P&L o de tus pérdidas y ganancias y tengas unos números críticos y les pongas un semáforo un criterio de éxito que es verde que es súper verde que es rojo verde es oye quiero llegar a voy a inventar a un millón de dólares en el año si vendo más de un millón cien fue súper verde si vendo menos de 700 mil dólares estoy en rojo y vas a llevar un semáforo con un criterio de éxito de cómo vas y entonces vas a poder hacer pizarrones y ver cómo está tu pizarrón y ahí está tal 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 cuál es el objetivo estamos llegando o no estamos llegando ahora sí es forma de tomar acción les platico un par de minutos de un curso de scaling up que los vamos a invitar y ahorita voy a preguntas y respuestas esta clase de scaling up si quieres aprender todo esto que hemos platicado y que te guiamos en un proceso de 10 a 2 semanas de cómo hacer tu plan y cómo ejecutar tu plan con tu equipo esta es una clase que se llama la clase scaling up tiene 9 horas de entrenamiento en video de Vern Hargish el autor del libro todo este curso lo saqué de este libro que se llama scaling up y todo este libro está en video por el autor más de 9 horas de video explicándote todo el material y luego te damos todas las herramientas que son más de 16 herramientas y hay 8 sesiones de vivo con un coach para guiarte en un proceso de cómo hacerlo cada semana te decimos ve este video haz la tarea ve una llamada de coaching grupal y los vamos guiando a todos juntos implementando scaling up y te damos una comunidad de líderes como tú implementando juntos scaling up donde se van ayudando a implementar scaling up la clase maestra nos venimos a las 4 decisiones a las 3 disciplinas de ejecución data KPIs todo para que puedas escalar tu negocio correctamente entonces ahí están los videos 9 horas de videos con Vern así se ve la plataforma súper profesional estamos clase mundial como les comentaba hemos entrenado ejecutivos por todo el mundo y por lo tanto tenemos una plataforma que funciona muy muy bien muy poco ancho de banda a nivel mundial luego las sesiones en vivo así se ven aquí están nuestros coaches coachando la sesión en vivo contestando sus preguntas de ustedes y guiándote a implementar todo está basado en cómo ayudarte a ti a que ejecutes e implementes esto en tu negocio luego te damos todas las herramientas de crecimiento Gazelles completas para ayudarte a implementar toda la metodología y al final te damos una certificación de un Master Practitioner que viene en LinkedIn y demás para que la puedas presentar en LinkedIn y te damos en PDF igual y luego hay dos sesiones extras conmigo para platicar estratégicamente cómo implementar los scaling up cómo hacer el el alineamiento con tu equipo y demás y todos los problemas que van teniendo en cómo implementar yo les ayudo a poderlos digamos arreglar los problemas y resolver los cuellos de botella cuando se están atorando entonces tienes 10 sesiones con coaching tienes 8 con los coaches que están llevando la mano y dos sesiones conmigo el costo de esta clase maestra de casi dos semanas es de 1100 dólares y para que fuese un precio especial de 1040 dólares ahí está el el código para poder usar para que se haga el descuento de 260 dólares de la clase ahí puedes entrar a ver más información de qué está en la clase creo que ya con esto acabamos ya ya con esto acabamos ok listo preguntas perfecto a todos los empresarios por favor nos pueden dejar sus preguntas en el chat y si quieren poner cámara y hacerme la pregunta en vivo por favor nada más hagan la concisa para que puedan contestar más preguntas ok perfecto mira tenemos aquí una que dice ah bueno son sobre la grabación si tiene alguna pregunta para para Daniel por favor pueden levantar la mano o pueden avisar en el chat se los agradecería o sea quien la quiere hacer en vivo no se tenga la capacidad de poner cámara y micrófono y hacer la pregunta en vivo si es posible Aurora si nos puedes ayudar ahorita por favor cuando alguien le va a hacer la mano me mandan una pregunta aquí por whatsapp que dice ¿cómo podemos entender que estamos agregando valor al mundo? a ver y eso tienes que ver que tu cliente pida tus productos a ver tu cliente tiene un problema todos tenemos problemas en el mundo todos tenemos necesidades y vamos con la empresa que creemos que lo va a surtir mejor o va a quitarnos el problema o a resolvernos la necesidad lo mejor posible en el menor costo posible entonces si hay clientes peleándose por tu producto o tu servicio estás dando mucho valor si tú tienes que ir a rogarles que por favor te compren seguramente no tienes el mejor producto o servicio del mercado entonces ¿cómo saber si realmente estás dando valor al mercado? es ver que tanto tus clientes se pelean por tu producto ok sería como una especie de termómetro para poder definir si las cosas están funcionando o no es que la gente se demande tus productos o servicios este este hablaban sobre las 20 quejas Daniel sobre la industria de cómo poder estas 20 quejas para poder después nosotros solucionar ese problema del millón de dólares pero muchas veces con toda esta cantidad de quejas vemos algunas que probablemente las vemos como muy inalcanzables o que las vemos como muy complicadas en la situación en la que estamos ahorita ¿cómo nos propone o cómo podemos empezar precisamente a hacer un listado en base al nivel de posibilidades que podemos irlas resolviendo y así a su vez podemos ir escalando hasta llegar a la que consideramos que es la más la más importante para nosotros a ver y ahí nos recomendamos preguntarle a tu cliente miren el ejemplo sábado estar hablando de ellos otra vez sábado estar de las pocas aerolíneas que no te da asientos o sea cuando tú corregionas un boleto te dan un boleto pero no te dan asiento y la gente dice oye qué mal servicio al cliente dime dónde me voy a sentar para yo poder elegir ventana o pasillo o tal y sabes qué es no mi aerolínea lo que te da el problema que estás resolviendo es salir a tiempo para yo salir a tiempo quiero que todos estén en la puerta peleándose por quererse meter al avión para agarrar un buen asiento si te doy asiento que dices no ya tengo asiento reservado el avión sale a las 2 de la tarde me voy a parar en la puerta al 5 a las 2 y normalmente eso retrasa aviones si el objetivo es que el avión llegue a tiempo y la gente lo que más se queja en las aerolíneas es que siempre salimos tarde entonces quieres llegar a tiempo perfecto no te voy a dar asiento para que te pelees y estés parado en la puerta y eso pasa en salvo descomparado contra cualquier otra aerolínea estamos todos parados en la puerta esperando que abra la puerta para meternos corriendo como vacas pero es la aerolínea que más a tiempo sale del mundo sin enojar tomaron una decisión que al final de la historia puede ser disruptiva y ayuda a solucionar el principal problema el cuello de botella exactamente exactamente el cuello de botella tú lo querías decir Sandra nos pregunta y cuando se comienza un negocio y aún no tienes clientes ¿cómo mides que tu valor de marca puede ser exitoso? ahí voy estoy buscando a ver si tengo un libro me estoy mudando ahorita ya tengo la mitad de mis libros empacados super si nos pueden aceptar un ahí voy ahorita lo pongo en el chat Fer el libro de esta Francis Fry Francis Fry tiene un libro buenísimo donde eliges tus fortalezas y que va a ser bien excelente si mi equipo lo puede encontrar y si no ahorita lo busco yo perfecto a ver yo siempre digo que las primeras cosas que tienes que dominar como líder empresarial es marketing y marketing yo lo uso como una vía de comunicación para yo decirle a mi cliente lo que le quiero vender y mi cliente me diga lo que quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar entonces tienes que al principio llevar una comunicación muy buena con tus clientes potenciales para que te ayuden a refinar tu producto o tu servicio en base a lo que ellos quieren ¿no? entre más le preguntes y entiendas sus dolores mejor pero hay una cosa Steve Jobs siempre diga no les preguntes yo sé mejor lo que sí sabe Steve Jobs es los dolores pero si tú le decías y es un ejemplo que dicen mucho acá si Henry Ford le decía a la gente que no querían querían un caballo más rápido pero si tú le decías a la gente ¿qué quieres? hoy quiero un caballo que corra más rápido pues decían a ver espérame no quiso un caballo más rápido quieres moverte más rápido claro pero como la gente no entendía que puede hacer un coche pues no decían quiero un caballo más rápido pero Henry Ford decía no yo voy a hacer un coche que va a correr más rápido que los caballos entiende el dolor del cliente y luego es un producto que sirva ese dolor te entiendo perfecto porque muchas veces queremos validar el producto y es algo innovador o algo que es nuevo y la gente no conoce entonces tenemos una respuesta negativa y ahí es en donde entramos como en el dilema de ¿qué es primero? el huevo de la gallina primero valido después meto y muchas veces es muy bueno como nos decías en o como lo hemos platicado en otras ocasiones de primero hacer una prueba para ver qué es lo que verdaderamente pasa sí tomar en cuenta la opinión de nuestros clientes pero más bien la actitud que tiene el cliente hacia nuestro producto o servicio 100% ¿correcto? oigan ahí está el libro que escribió Fernanda de mi equipo On Common Service de Francis Frey leanlo te explica cómo las empresas primero eligen en qué van a ser malas para poder ser buenas en lo demás exactamente nosotros aceptamos ser malos en cursos largos pero sabemos que eso nos va a dar que tengas un mejor resultado y logro en tu empresa bien de hecho aquí me surgen dos preguntas quiero que me ayudes primera la pregunta del millón ¿qué es mejor? o ¿de qué grupo eres? de los que ven las oportunidades las fortalezas y las debilidades y trabajan 100% en las fortalezas que es como un equipo el segundo es ¿tengo mis fortalezas? ¿tengo mis debilidades? ¿crezco mis fortalezas? ¿crezco mis debilidades? o el tercer grupo que es ¿tengo mis fortalezas y mis debilidades? ¿mis fortalezas las dejo que sigan trabajando y me enfoco en fortalecer mis debilidades? a ver nosotros queremos como yo decía hace rato piano yo soy malo y sí puedo ser malo para el piano a lo mejor puedo ser de malo a medio malo pero voy a ser malo nunca voy a ser bueno en el piano entonces dedico a a ser bueno en el piano no entiendo mis fortalezas entiendo como le doy valor a mi cliente y me enfoco en hacer eso mejor entonces a ver en el mundo hay demasiadas cosas que tienes que hacer si quieres ser bueno en todo va a ser malo en todo los mejores del mundo son muy buenos en una cosa a ver aquí hay una cosa muy importante que aprendí otro día que fue un cambio mental fuertísimo la gente que más le pagamos en el mundo es la gente que entrena más actores cantantes deportistas les pagamos un hidral oye es que madonna o quien quieras cuando da un concierto ¿cuánta gente mete? hombre 50 mil gentes ¿cuánto cobra por hora? está cobrando millones de dólares por hora pero ¿cuánto entrenó? ¿cuánto se preparó para dar ese concierto de una hora? claro toda gente que más se prepara y más entrena más especialistas hacen algo le pagamos más y ahora me mencionabas ahorita del tema del marketing que estoy totalmente de acuerdo en que un buen empresario debe saber o conocer y dominar el tema del marketing pero quisiera aclarar un punto el día de hoy contigo que es diferenciar entre el tema de qué es marketing y el tema de qué es publicidad porque muchas veces estamos en esta estamos perdidos en esta diferenciación y es importante entender cada una de los dos y el papel que juega ¿tú cómo nos podrías ayudar a complementar esto? la publicidad es una parte de tu marketing el marketing es la estrategia de mercadeo generalizada y la publicidad es una parte del marketing la red social es otra parte del marketing tu PR es otra parte del marketing todo el copy de tu anuncio todo es diferente la publicidad es una sección o una pieza rompecabezas de tu marketing a ver tu marketing es como tú le comunicas a tu cliente cómo lo puede servir cómo se entera que existe qué beneficios va a lograr promesa de marca y tal y luego tu cliente regresa contigo y te dice oye si me gusta pero cambia de tal o pero pero el marketing es todo tu comunicación y por cierto nos vemos muchas empresas que se preocupan en 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 la última parte de la de la comunicación que es cómo te la entrego pero te entregan el mensaje incorrecto marketing es desarrollar el mensaje correcto y te lo preguntaba por lo siguiente sí claro te lo preguntaba por lo siguiente porque son dos puntos que debes de trabajar de forma independiente no de forma este al mismo tiempo y lo digo por esta forma si tú no te tomas el tiempo de preparar tu producto o servicio por más publicidad que hagas no va a haber ese match de información o ese match en en entre las necesidades entre los gustos etcétera etcétera y nos pasa mucho de que empresas incluso grandes empresas llegan tratan de vender y dicen es que esto no sirve es que esto no es así y dices a ver perdón porque él si lo está logrando y lo está haciendo bien y tú no o sea hay que tomarse a veces y ser humildes en decir no porque seas una empresa o porque seas por la mitad tal estamos haciendo las cosas bien hay que siempre tener como la visión de que tenemos que preparar un producto tenemos que preparar un servicio para cierto mercado y después comunicarlo de forma efectiva son dos pasos son dos etapas no es una en un mismo en un mismo cajón de hecho de la gente que mejores anuncios ha hecho de estos publicistas que hacen anuncios que se den millones de gente millones de veces dicen dedico el 99% del tiempo a diseñar el mensaje exacto y luego ejecutar el mensaje el 1% pero llegarle al mensaje correcto es espectacularmente difícil es el mensaje es una estrategia es la ejecución de una estrategia el mensaje no es un mensaje por sí es mi solo es el mensaje es es parte de un parte de una estrategia o sea es es el copia al final de la historia de la estrategia del a ver para que sea una idea de aquí acá son puros libros de copia si si es un arte o sea o sea es ultimate sales machine breakthrough advertising test todo es copia claro si si totalmente de acuerdo a ese nivel te tienes que meter buenísimo por último una regla rápido cuando caes en una página de internet vamos a leer la regla 333 cuando alguien entra te da 3 segundos para decidir si se queda en la página o no entonces solo va a leer una frase entonces la frase que cuando entran lean tienes que tú diseñar una frase que de alguna forma sea lo primero que lean en la página y te van a dedicar 3 segundos van a ver la frase y van a decidir si se quedan o se van si se quedan te van a dedicar 30 segundos más para ver más detalle esa frase entonces tienes que poner una frase y luego una explicación de esa frase con más detalle 30 segundos y si ese párrafo está bueno se van a tomar 3 minutos más para ver tu página increíble en internet el bounce rate es altísimo la cantidad de gente que entra y se sale en la primera página es altísimo porque entraron buscando algo no lo encuentran y se van entonces la primera frase tienes que dar exactamente lo que entraron buscando excelente por último Daniel nos preguntaba si podías volver a explicar rapidísimo el tema de él para el vijan ahí voy a ver el vijan es este objetivo a largo plazo audaz peludo contesta 3 preguntas y por favor contesta las preguntas independientemente primero y luego las juntas yo agarro 3 hojas de papel en blanco y digo a ver que te apasiona o nos apasiona profundamente y escribo 20 o 30 cosas que me gustan y luego digo ok en que soy bueno en el mundo escribo 20 o 30 cosas y luego digo como puedo hacer dinero y escribo 10 a 20 cosas y luego pongo las 3 hojas de papel enfrente de mi digo a ver que se repite que tenés estoy viendo oye esto se repite igual en los 3 mira Growth Institute que paso me apasiona el emprendedurismo me apasiona ayudar a emprendedores a crecer empresas a crecer eso me apasiona en que posee el mejor del mundo dije oye como le hago para atraer a los mejores autores del mundo en video para que todos los puedan ver y fui me asociada con el gran mentor que es que es mi coautor que es amigo de todos y dije ver por favor ayúdame a traer a todos estos y ver me dijo ok pero yo quiero ser dueño y claro vente vamos de dueños juntos y nos quedamos dueños juntos y empezamos Growth Institute ahora que dirige tu motor económico cuánta gente vamos a ayudar 10 millones entonces que nos apasiona darte resultados y ayudarte a darte libertad reducir el drama que pueda ser más con menos impacto o drama que queremos ser los mejores en el mundo traerte los mejores autores con los cursos más asegurados que te dan resultados y llegar a 10 millones de ustedes excelente vámonos 10 millones 20 40 muy bien a ver este pues ya no veo más preguntas en el chat entonces quisiera agradecerte todo tu conocimiento tu tiempo este pues todo lo que nos has ayudado y nos has apoyado verdad muchísimas gracias me encantaría seguir aquí en contacto y poder seguir practicando más adelante contigo estamos a su orden gracias y el que quiera meterse a detalle ahí está la información lo esperamos en el curso Skilling Up oiga de todo lo que vendemos y hacemos Skilling Up es la base es el centro yo lo que digo Skilling Up es como el casco de un barco la gente dice Daniel quiero que mi barco vaya muy rápido digo si pero tu casco está medio grande y tiene bolas y hoyos se le mete agua y tal no va a poder ir rápido tu barco Skilling Up hace que tu barco sea muy aerodinámico y así lo empujas rápido un tatito y se mueve pero si tu barco está mal pesado y tal no va a jalar es la base de cualquier empresa que se mueve rápido pues para despedirnos es muy muy interesante lo que comentas te lo agradezco muchísimo Daniel y muchísimas gracias a todos los empresarios a ti Gerardo gracias por la invitación a Kofose gracias por su invitación gracias por su tiempo gracias Daniel ya le dejaron la información en el chat para que por favor entren puedan ver todos los cursos puedan inscribirse y puedan aprovechar los descuentos que está haciendo el equipo de Daniel de Grogu Institute para todos ustedes ¿sale? gracias hasta luego nos vemos gracias Gerardo bye gracias